Vamos a recordarla Aquel hombre musculoso, está haciendo sombra Llegó desde las 7 de la noche a la discoteca Dream, se quería pelear No había quien se atreviera a subirse al ring Es un soldado, es gringo Se la pasa levantando pesa El tipo está tratando de escoger su contrincante Dice, no me va, mejor no Yo soy mucho peso para ti, te voy a dar puñete Así que ve para adelante, tráigame otro Va a ver este, no me no, está muy alto Está muy alto, yo quiero a alguien de mi estatura Tampoco quiero que vayas a exagerar El tipo mírenlo bien, musculatura No, Van Dan El único ejercicio que puede hacer Van Dan Lo está haciendo él Lo está haciendo con una concentración Miren la musculatura Qué flexibilidad la de este hombre No puede ser Y ya, está golpeando Miren con fuerza, golpea los guantes Once de la noche ¿Quién será el arriesgado que se sube a pelear con este hombre, hombre? Qué locura, muchas sombras Muchos... No, no Se atrevió a uno A las once de la noche, David El pelado bolo Paseo por acá en la casa No, y el tipo que te confió Que dice Péllame primero Te voy a dar a vela, brother Tira tu primer puñete Aquí estoy yo ¡No! 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 ¡Lo sentado! ¡Panabá! 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 Sí, pues se recuperó Y va que... ¡Meséltame, señor Abito! ¡Suéltame! Ahí está la barra Está la barra ¡Suéltame, señor Abito! Que le voy a dar una puñera ahora Espérate Para los que sepan Este manca en el army es gringo ¡Panabá, güey! ¡Panabá! ¡Panabá! ¡El ragaban! ¡Muy! Lo estaba... ¡Muy! Le vio al protector De los putos Y se lo vio De un rababan Se lo metió Esas manes son los paseros del gringo ¡Puro gringo! Como gringo Burlándose el baile Un musculo que te están dando El puñete Derribado de Undercrown Mételes otro Métesela Ahí está ahí cuadrándose ¿Tú quieres pelea? Quítate aquí Métale su sacapulmón Tres caídas Es una rabadilla este pelado En su vida ni cuando fue Allí al Golfo Pérsico A más le habían pegado por todos lados Es un G.I.O. de pacotillas Mira Su mamá Su mamá no me conoce Llamen a Leblanc Llamen a Leblanc Que este no se para Ni con jamón Amoníaco No es Amoníaco La otra La más fuerte No le para ni éter Signo Vitale Está muerto Llamen a Leblanc Yo he visto esta pelea Aproximadamente 70 veces Y 70 veces No me olvides No le para nié